Hola, aquí les habla H. Martínez y en esta ocasión me comunico con ustedes para dar una noticia no tan buena. La noticia de la partida de nuestro amigo humorista Cayito Aponte. Cayito Aponte que fue uno de los creadores del humor en Venezuela. Uno de los partícipes de crear el famoso programa Radio Rochella. Buenas noches mis amigos inservibles. Los egipcios fueron un pueblo sumamente sordario. Es cierto que tenía un gran desierto, pero también es cierto que el Dios grande le mandó un enorme río para que pudieran cultivar ese desierto. Y que bueno, todos los venezolanos creo que nos divertimos mucho con ese programa. Acompañamos, estamos con el sentimiento, con todas las personas, amigos, allegados, familiares de Cayito Aponte. Y bueno, seguiremos riéndonos con sus anécdotas, con sus chistes y con sus imitaciones. Hacia otros artistas, hacia el expresidente Carlos Andrés Pérez, que inclusive hicieron buenas amistades. Queridos compatriotas, queridos compatriotos, sobrevivientes todos. Venezuela está viviendo una profunda crisis. Bueno, lamentamos su partida, pero recordémoslo como él quiso siempre que lo recordáramos. Siempre alegrándonos la vida, llevando la alegría a los hogares venezolanos. Gracias. 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 Gracias.